Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 2, Getafe 1 Lo mejor ha sido el resultado Victoria muy sufrida hasta el último minuto Este Barcelona no juega a nada Primero con este entrenador no vamos a ningún sitio Y luego, pues, lo único que se puede destacar de este partido del Barça Fueron los dos holandeses, Frinke de Jong y Memphis Depay ¡Qué pedazo de jugador es Memphis Depay! Nos ha salvado por segunda vez consecutiva Siempre lo dije, no confío en este entrenador Y hay que reaccionar antes de que sea demasiado tarde Hay que traer auto-entrenador, perfil Xavi Para mí, este equipo lo tiene que coger Xavi antes del fin de año Y luego me pregunto si hoy ha jugado Griezmann Griezmann prácticamente desaparecido Y Griezmann ya no tiene la excusa de que Messi le aprieta No le da los balones Messi le quita la posición, etcétera Griezmann se tiene que ir Griezmann se tiene que ir en este mercado Antes del cierre del mercado de verano Ya no aguantamos más con Griezmann Griezmann debe salir ya del Barcelona Total, no me ha gustado el partido de hoy para nada Y estoy poco optimista, sobre todo, con este entrenador y con Griezmann Aunque quedan dos días, no hay que perder la esperanza Ojo, quedan dos días y puede pasar cualquier cosa Sobre todo con Jean Laporta Que ya lo ha hecho más de una vez Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo